y llamándome todos los días se le metía los relámpagos en la iglesia me dice entran unos locos que no dejan en la misa y uno hablando y ellos haciendo voy allá y lo agarro por el cuello y le digo papi salto por la buena o te saco a la mala a mí me dieron mucho botellazo eso me pregunto yo por eso me desgracié la vida estamos aquí por quinto ocasión por esta ocasión estamos una situación especial que ha pasado en esta provincia de San Cristóbal pero Jack Veneno dijo en una ocasión yo estaba en la oficina yo me muero y se va la lucha me la llevo también y yo entonces después también nos decían los luchadores yo lucho hasta con el hombre invisible nunca se me olvida esto ustedes son unos mierda todos yo lucho hasta con el hombre invisible y lleno estadio para el dolor y la inflamación Nebel Payne es la solución Nebel Payne deja que te toque señoras y señores el perseguidor en este momento estoy buscando una pareja me quiero casar llamé a Marilis échame agua y me dijo que ya estaba soltera que se había divorciado recientemente y estoy aquí porque ella tiene su casa yo soy un hombre que estoy solo sin casa abatido de la choza y entonces está solita yo creo que a mí me van a quitar lo mío y yo tengo primero por eso por qué los tigueres me pusieron en la cámara para embromarme ay virgen de la... que era que tú decías que te iba a casar con quien ella me dijo te pongo lo que me puso por whatsapp no creo que ella se atreva a nada de eso porque yo la conozco no, 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 no ella me dijo yo me caso con cualquier vaina se hizo un programa donde se habló de cosas de pintalabio vaina dígale mi amor, dígale mi amor que yo me... mira... un trípoles un qué? un trípoles el qué? el culano todavía estoy yo no te atrevas aquí a decir que es un pintalabio no, jamás jamás, jamás pero tú cambias mucho de opinión porque tú me dijiste que era un gusarapo fue así no, eso me dijo la amiga mía contigo eso me dijo mi amiga no, oye si cuenta lo mío cuento todo lo tuyo y toda tu intimidad que tú sabes que yo la conozco mira, contar lo de nosotros aquí sería una historia repetida deja eso así yo me voy a arrancar lo que tú quieras que es lo que tú quieras espere yo vine porque ella yo vine yo vine ella me vendió sueños y yo vine para acá sin cámara pero alguien me dijo ahí está el narizón que se parece a ti en la comedia digo ¿quién es? ¿cómo que me parece? me digo Miguel Pérez el único con el que me confunden allá ¿qué es? oye oye lo que pasó tú y yo hablamos o sea tú siempre vive detrás de mí detrás de este cuerpo tropical yo no sabía eso tiene que amigo de uno entonces yo Miguel ahí me comentó que hola como te está mami que no se va el mami sí mami todavía tú mami eso es eso a la que a tuya mameo es muy feo hace 20 años de todo se fue a pique pero todavía soy mami quiere decir que así es así es yo no me atrevo a contradecir a una dama en relación a los términos seudónimos mami mami si hay que repetir mami sí y cuchillo y de mamá ay cuchillo más linda es lo de mamá me gusta mira solamente te quiero decir algo para que lo piense bien esa señora desacredita a los maridos desacreditó a Johnny Gómez un hombre tan serio no 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 yo no desacredité yo dije que él nunca me ha dado una lata de leche que usted me preguntó y eso no es desacredito porque si no me dio una lata de leche voy a decir no el papá del hijo mío ay Johnny Gómez que por cierto no pero tú le daba la leche compraba la leche casi le crié tú dijiste que él daba la leche que Johnny Gómez no daba que la compraba se le crié el muchacho el pueblo estajado porque él es el padre yo lo crié entonces pero eso es un forma ella tiene que proteger ese hombre si él es un mal padre ella no puede venir aquí a barrer el piso no 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 lo que pasa que no fue mal padre él nunca yo creo que ni cuenta se dio que tuvimos hijo es verdad no lo conoce no va a decir él lo conoció como hasta los seis meses cuando tú y yo nos conocimos yo tenía que yo vine de Francia que te lo tuve allá era el niño y ahí fue que este señor él andaba en un lado en un lado azul rojo rojo si ese lado hablara si ese lado si ese lado hablara mi amor es bueno y medio quizás yo sea el medio no 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 porque le cree que tu eres lo peón que yo he tenido inclusive en mi economía en mi economía él fue una parte muy fundamental porque yo lo que tenía alrededor era mucho mucho en una ocasión tenía un luchador enamorado como si yo le pegaba allá bueno bien fuerte no voy a decir nada porque como no podemos perder el cuello no 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 pero va por la línea pero va por la nueva tromán pero por la línea de esa vaina que tuviera el señor estábamos en amores entonces éste vino cuando lo sacó a mí no me mira yo lo digo que le hable como gritando a mi favor salga de aquí te ve pero no me ve pero ya que esos luchadores no envejecen lo que pasa que más amarillo por capricho en una vez ha dejado de nosotros el tipo estaba enamorado y hubo como una especie de vamos a ver lo que pasa y el tipo se cogió la vaina en serio él estaba aquí en toalla le digo hermano ella la va a llamar para que usted recoger sus cosas y se va y fue verdad fue verdad fue verdad amarillo y cuántos maridos tú tuviste antes de miguel pérez no eso no se cuenta eso no pero venga acá mi niño pero porque no pero yo te voy a dar pero vamos a ver porque yo conozca que lo sepa el mundo no nos lleva a dar o no haga eso te voy a explicar por qué la mujer tiene algo que no son todos los hombres que abren que su corazón hay lo que se llama entrega mecánica entrega de cabeza y entrega de ciertas cosas pero el corazón abrirlo solo y yo te abrí tu corazón se decidió terminar la relación porque el daño a mi familia ella misma ya me dijo miguel mira esa muchacha viene ahí que la esposa mía y yo van y venía a ser mejor teníamos tres hijos que ella me dijo miguel yo creo que no se va a poder porque mira esa mujer de tú y yo decía guau pero tampoco dejar la familia para venir a estas casas iba a ser y sin embargo ya fue comprensible yo dije yo quiero una relación estable pero yo no quiero esta relación oye me lo voy a decir que tuviste relación estable porque dime tú y yo digo me y cuáles son los otros yo me casé con yo ni con yo ni con él que ya estaba casado y por qué te abandonó bueno porque yo ni gómez tuve no no él tiene un problema y parece que él ahora está manejando eso las mujeres que le paren a yo ni en la deja de verdad hay una cosa si yo no sabía no espérate no 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 para atrás contigo nada más tú eres un tipo guapo porque dicen que los cómicos son pendejos no yo no yo soy medio pero tú eres guapo no yo no soy yo no era guapo yo era loco porque yo venir aquí a sacarle un luchador amarillo de su cuarto decirle hermano lárguese de ahí o mátelo y él para salvarme la vida se fue eso era amor eso era amor porque es de verdad background de ella mira que hubo un luchador que se confundió conmigo amarillo el que quiera querer amarillo y tiene que quererla con su lucha y que es su su hobby y el hombre que intenta con eso aunque lo ame y dice por favor si te metiste en eso te jodiste somos así una vez yo traté e intenté sacar amarillo de la lucha libre y una vez estaba ya luchando en el centro social obrero no acá en lo que era el club esto el jodía y había un agua y ella se estaba cambiando y yo dije concho ella está ahí tirada con y ellos confundieron como que yo dije que los luchadores eran unos oye me y el tipo me estaba buscando para medir que una vaina que tiene que responder que donde está miguel y yo vinio que yo le dije hermano usted quiere hablar conmigo salimos los mejores amigos en americano tuviste intimidad con un luchador con una macarapueta oye pero sería agradable todavía yo tengo contacto con los luchadores a ver cuál es el que te cuál es el que está lindo amarillo ella era una enamorada de la banda loca youtube y con su pata dobla todo el santo pero mira esto no quiero escuchar mira amarillo yo no me voy a quitar la respuesta que no baila y venía yo que maldita vaya pero el santo y blu temo tenía relaciones con más cara con la mujer fueron los luchadores no se quita para la macarapueta lo que pasa fueron tan era tan tan fanatismo y tan 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 tantas tantas que le digo que las mujeres de ellos quizá las esposas después se quitó la macarapueta pero mantenían esa y esa la mujer de la calle no podía no no podía porque nadie iba a hacer caso de que el santo de un cualquiera que aparecía por decir que yo soy el santo que pasa que la época que yo empecé en la lucha había tanto tanto que no podíamos juntarnos ninguno de los luchadores que inclusive teníamos prohibido ver lucha libre de otra empresa que será una y mucho menos encontrarte ya que el luchador antes era muy en cuero ya no salían donde herminia y cuando se encontraban tenían que ser uno por allá y otro por acá o saber cuándo el otro terminó de beber y el otro entrar no era que el negocio se caía porque los países luchadores y voy a mencionar tres para no estar equivocados república dominicana puerto rico y méxico 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 sobre todo número uno te voy a decir y te quiero decir que realmente era tan cuidadoso eso que realmente mantenían esa y esa esa seguridad de que no tuvieran en los sitios porque realmente tendrían que demostrar el pueblo que tiene que matarse ahí cuando se encontraba claro digo una cosa ya no lo paro de buena cosa ningún deporte dominicano ha sido más famoso que la lucha de la lucha libre y como es que los boxeadores muchos han sido ricos y los otros han sido ricos y los luchadores no se reconoce uno que que dijera bueno fularito multimillonario tiene yo la ayudo con ella termine te publicó a verlo mira te voy a dar la palabra a ti porque hay cosas que no es bueno yo como como en ese mundo como en ese mundo no mira yo voy a no vieron y responder yo te voy a decir algo feliz lo que pasa con eso es espectáculo público una cosa que fue brillante es que había alguien ahí que el negocio nunca de ninguno de ellos tenían los recursos necesarios para hacer una competencia y ni tampoco una disciplina ya veneno mantuvo lo que se llama un nombre y una fuerza económica donde nadie pudo haberle hecho sombra además cuando intentaron lo demás hacerle lo que se llama una lo que sea una competencia al frente lamentablemente la indisciplina y el orden lo desbarataba ya venero por lo económico por lo que tú quieras es lo que yo entiendo quizás ya podría corregir algunas cosas pero realmente aquí no 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 porque el dueño del negocio en otras palabras no no pero oye esto relámpago relámpago hernández también fue una persona que no se dio la importancia que él tenía él nunca se dio cuenta la importancia que era muy conformita y no me arrelámpago le dijeron te vamos a comprar un yo te lo dije en la otra entrevista te van a encontrar qué carro quiere un motor que casa te quiere que te compras una casa claro no ya veneno vampiro cabo que era el dueño de la empresa pero no es otra cosa es una historia larga pero te digo algo en la sociedad que había vampiro era el más mercadólogo que no haya veneno para ser claro y tú no sabes porque vampiro tenía el negocio ni siquiera se estrellaba mucho en la línea y nunca lo vimos casi vampiro que ha hecho poco se entró a la administración el abuelo muy bueno ahora cuando ya venía no muere vampiro cabo y queda huérfano la empresa lo que hace que crea otra otra empresa y ya tú sabes lo que pasa con estos muchachos conformistas que no avanzan como el caso de la mayoría entonces tampoco hubo una internacionalización de los luchadores dominicanos como el caso por ejemplo calito colom perió en la nacional y te voy a decir una cosa feliz y perdóname amarillo y que intervenga en esto porque yo aprendí con amarillo y me gusta mucho la lucha yo yo invertí mira a cada país tenía su héroe y un dos héroes no cabían en un país no pero se invitaban a negociar de que déjate de aquí en en puerto rico que yo aquí ya ya me voy a dejar de ti y no pero el santo peleaba en la lucha de eeuu y blue demon peleaba en la lucha de eeuu puede estar seguro que cuando se iban a esos países iban a perder porque los héroes no al santo el era el héroe de méxico nadie le podía dar el santo andaba con su propio como le decimos con el luchador que él iba a luchar él andaba con él con nosotros le decimos el que te va a hacer el puente mantequilla él andaba con su puente al hombre que le hacía mantequilla él andaba con él y sabía todos los movimientos porque a veces van a decir hay amarillo y tú la está regando no me baby yo no la estoy regando no soy yo los grandes lo hicieron los grandes lo hicieron no soy yo porque de todas formas oye cómo es que se llama la empresa espectáculo también es un espectáculo y que tú te crees que hay también el museo y todos los deportes donde interviene la apuesta todo lo que está en eso sí que los golpes no son de mentira incluso déjame ayudar lo que yo aprendí de ella que a veces los golpes de la sangre te la sacaba tú mismo una propuesta no no me enseñó algo que ella decía cuando da a veces tú el público no sabe los trucos de la lucha desde todo ella me lo contó todo y yo no puedo porque me van a joder ok la nueva generación nosotros la cuestión es que nosotros le hacemos un buen espectáculo que no ha visto un relevo porque ahí fue que tuvo el problema no porque la lucha de relámpago hernández y ya veneno no se volvió a replicar jamás jamás pero si hubieran preparado un segundo ya veneno un segundo relámpago hernández un segundo que venga detrás la lucha se hubiera mantenido pero ya veneno dijo en una ocasión yo estaba en la oficina yo me muero y se va a la lucha me la llevo también y yo entonces después también nos decía los luchadores yo lucho hasta con el hombre invisible nunca se me olvida esto eso es uno todo yo lucho cuata con el hombre invisible y yo no está adiós ahora tú sabes que se fue de la lucha la lucha desde que yo punto yo claro que sí que yo ese fue su enemigo los dos antagonistas es el término que lleva aquí estaba hugo sabinoví y rapo ganando no es bueno más nada que muy bueno claro no hubo nunca te lo tuvo ni nada con un hombre no estamos hablando hablando en deportes te está metiendo ten chimoso no porque para ti el mundo entero fue mío pero cuando tú te crees que tú lo fuiste cuando él se cree que él también lo fue yo yo lloré cuando dijo eso oye no pero hasta yo estaba llorando tú te acuerdas del padre que tú te acuerdas cuando vivimos frente al cuerpo de bomberos ese cuerpo fue mío me decía que hablando de no pudo ya veneno nunca jamás buscar una persona como relámpago hernández ni no sabe qué hizo el rapo hernández mi amigo rapo hernández sabe qué hizo él que entiendo que copió copió no se dio cuenta que cuando hubo sabino vi dejó en el solar dijo es así que va la vaina y lo copió porque hubo sabino vi y rampa volando míralo eran idénticos en su hora de la e hugo le ayudó mucho a relámpago seguro que le dijo mira la cosa así así el micrófono tú sabes que hugo sabinovich es muy bueno en el micrófono muy bueno que hay al cesar lo del césar y eso se lo transmitió él tú no era experta en el micrófono tú sabes que yo hablaba pero que en esa época se daba él teníamos como el bocear él te voy a matar solamente la intervención era suficiente para llenar el estadio de eugenio maría de oye nosotros éramos tan bueno expectativa que creaba ese tipo ahora le dieron algún golpe de verdad el a alguien en la calle algún luchador rudo de eso por por defender a ya veneno esa historia está relámpago le dieron una vez con un bate que le ven su motor y le va en la que ya se la llevaron paquete atrás es verdad a mí me dieron mucho botellazo aportó la ruda se me metía y así eso me pregunto yo por eso me desgracié la vida tenía que ver se lo parió a relámpago cuando cuando se convirtió si hay una historia de rapa que se le apareció se convirtió y realmente fue en serio déjame decirte algo relámpago ya administraba misas de la iglesia pero hay diácono que no le dan esa y siempre se lo dan como que para que haga la misa pero era más que un padre cuando se paraba ahí porque sabe que tenía ese amigo mío dios no tenga en gloria tenía algo que combina la inteligencia con la religión usted es brillante donde quiera que vaya a veces se le metía los relámpagos la iglesia digo yo aquí gallina y en la iglesia me dice entran uno loco que no dejan en la misa y uno hablando y ellos haciendo bulla voy allá y lo agarro por el cuello y le digo papi salto por la buena o te saco a la mala yo escuché eso es una premisa es una premisa la lucha libre wow la lucha libre era un espectáculo sensacional en el que era el principal deporte dominicano esos tipos eran los tigres más famosos que nadie era más famoso que ya verán aquí ha visto tres hombres grandes en este país cuáles son esos de los tres hombres grandes de este país bueno se habla de hombres no se está hablando de la historia de gente leyenda que que la gente que el deporte o que de todo en la política pensando como el duarte en la política grande en el arte fernando villalona y en el deporte ya pero no ha visto tipo más grande que eso es ciertamente mira ya veneno aquí no se puede quedar en cualquiera guardando la distancia de lo que pasa es que tú no puedes mezclar deporte con merengue y cosas así porque entonces hay mucho en su área es el propósito ya que concluimos de habla porquería aquí cuál es el propósito de la visita del señor porque yo aquí vine a hacer una entrevista a otra persona y me encuentro con nadie aquí con la nariz metida de este lado dando muela cuál es el propósito para mí como que me huele que este tipo está en celo yo entiendo que sí yo 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 entiendo porque tú no aclara que tú venía aquí a pedir amor y encontraste tu sorpresa de este hombre armado hasta los dientes contra la hombre la mano de esa java para que tú veas que estamos te voy a decir una cosa ustedes están lindos todavía están bonitos porque hay tigres que están de cara parece que está medio pajar y auto porque eso que está seduciendo un hombre una mujer del problema no 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 yo le dejé que como ya no mira lo que pasa con amarillo y yo y se lo más decía que al pueblo que lo sepa el único hombre que recientemente pudo clavar amarillo y fui yo señores no más pregunto a las mujeres nadie la clavó que yo recuerdo la lucha yo nunca ni siquiera la lucha yo soy que estaba prohibido porque era ahora señores señores estoy contento de estar aquí con dos grandes amigos que tenemos una toda una historia miguel pero ha salido conmigo a comprar muchos terrenos y hemos adquirido terrenos hemos trabajado juntos en la comedia durante y que se sepa también perdona que te interrumpa todo eso que se habló acá que tú vive tirando toda tu punto y comiendo son un pasado de mi vida porque yo tengo mucho tiempo muy tranquila tú tienes tu marido ahora no estoy sola y por tu te está vendiendo tú te estaba vendiendo bueno yo estoy abierta cualquier posibilidad usted y yo sabemos que está sola porque aterrizamos verdad que todo hace aquí y llamándome todos los días a que no me da un beso delante de hoy venga venga no se lo que es lo que es el señor cachucha hoy rueda de prensa con cachucha que dice que se va a declarar no voy a decirlo lo que va a la atención mi gente querida mi gente bella le habla jornal sabiñón tu animalito en cabina y aquí desde el pago el 13 la madura de new york para invitarle a que persiga a el perseguidor félix peña por youtube persigue al perseguidor félix peña por youtube te lo digo yo jornal sabiñón tu animalito en cabina y aquí desde el pago el 13 la madura de new york persigue al perseguidor félix peña por youtube te lo digo yo jornal sabiñón tú animalito en cabina y aquí desde de power 13 la más dura de new york si te duele la cabeza never pain si te duele la rodilla never pain si te duele la espalda never pain si te duele la cadera never pain para el dolor y la inflamación never pain es la solución never pain deja que te toque estamos aquí por quinta ocasión por esta ocasión estamos una situación especial que ha pasado en esta provincia de san cristóbal y hemos querido traer medicamentos insumos médicos que van a ayudar mucho a los pacientes lamentablemente tuvieron quemaduras y han tenido problemas producto de explosión que hubo aquí en la provincia de san cristóbal no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.